Hola, amigas y amigos, esto es nuestras entrevistas, nuestras famosas entrevistas. Y hoy tenemos a un invitado espectacular que está en la cresta de la ola, que tiene toda la actualidad, que tira noticias, que hace tanta cosa y hay tanto que se le puede preguntar. Así que vamos a darle primero la bienvenida al señor Sargei Reyes. ¿Cómo estás? Propicios días. Propicios días a todos, muy buenas. Encantado de estar con vosotros en Vitamina DJ, sí señor. Exactamente, muchísimas gracias. Bueno, para todo esto empezaste muchísimo antes que nosotros y bueno, fuiste una de las personas a las cuales miramos para ver qué era de YouTube y los DJs, porque la mayoría de todos tiraban solo sets nada más y alguna cosita. Y empezamos a descubrir y tú fuiste uno de los que descubrimos. Y bueno, esto en gran parte, la parte de YouTube comenzó por verte a ti. Muchas gracias, hombre. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, que es lo básico y bueno, comentar esta problemática que obviamente si la escuchan dentro de 5 o 6 años esta entrevista ya no se van a haber olvidado todo esto que pasó. Es como la peste negra, no, no es como la peste negra, pero hay una epidemia y encierro y vivimos la misma situación aquí en Uruguay y ahí en España. ¿Cómo estás pasando esta situación? Pues bueno, está muy complicado porque hablábamos antes fuera de micro de cómo es en cada país. Aquí nosotros en España llevamos creo que ocho semanas de cuarentena en la que nadie puede salir a la calle más que para ir a la compra, o sea, ir a la tienda de al lado y compras de comida, claro. Todo cerrado, absolutamente. Y bueno, ahora nos van a empezar ya a dejar a salir a la calle, pero todo sigue cerrado. Ya parece que el mes que viene vamos a empezar a ir abriendo comercios y demás, pero lo llevamos mal, claro, porque no se puede trabajar. Bueno, estamos bien de salud, que es lo importante, que al final nadie está pudiendo trabajar, o sea que quejarnos los DJs, pues bueno, estamos parecidos a los demás y esperemos que se solucione pronto, claro. Bueno, vos aparte trabajaste en una discoteca y ¿cómo ves el ambiente para la gente? Dueños de discotecas, dueños de pubs y pequeños lugares, cervecerías, artesanales y ese tipo de cosas. ¿Cómo está la situación ahí? Vosotros en Uruguay no decís boliche, como en Argentina. Exactamente. Sí, decimos boliche, pero queda mal porque es como tiene cierto dejo de edad, es como decir una boate. Una boate. Boliche es un genérico, si vamos a tal boliche, pero en realidad la gente culta de la electrónica le llamas club. Vamos al club, vamos a clubbing. Pues aquí los clubs, claro, todo cerrado y va a haber ahora, cuando vuelvan a abrir, dicen, pues restricciones, restricción de aforo o a un tercio, yo creo que esto lo va a cambiar todo, porque si un club de mil personas solo dejan entrar a 300, pues evidentemente va a haber mermados los ingresos, eso significa que se pagará menos, habrá menos personal, menos DJs, que es a lo que vamos, menos DJs invitados, o se le pagará menos. Yo creo que volveremos a la figura del DJ residente. Eso es bueno. Claro, al no haber dinero para poder traer invitados, pues seguramente DJ residente de 5 o 6 horas en el club, cosa que a mí me encanta y yo siempre he sido DJ residente y me flipa. Es genial, es genial. Claro, claro, es una manera de aprender y desarrollar una sesión con sentido y está muy guay, está muy guay. Y yo creo que avanzará un poco por ahí, pero bueno, son todo lucubraciones, ya veremos. Igual como dice residente, van a rodar algunas cabezas, porque está todo el mundo acostumbrado a las sesiones de una hora o dos horas, que mantenerte un club lleno de 5 horas te quiero ver. Tal cual, tal cual. Hay gente que le dicen, tienes que pensar, ya más de una hora hay mucha gente que se hace caquita, por decirlo fino. Entra en pánico, le da el cuiki. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si no fuese DJ, ¿qué profesión hubieses elegido? Pues yo estudié marketing, publicidad y todo esto, hice la carrera y yo creo que por ahí seguramente hubiera tirado. Aunque se lo comenté a un amigo hace poco y ya cada vez que me preguntan, se lo digo, que a mí siempre me ha gustado, me gusta mucho conducir y demás, y yo decía, joder, pues la gente, los taxistas, no está tan mal, ¿no? Ir llevando a gente todos los días de aquí para allá, conociendo a gente. No descarto yo algún día ya, cuando no me pueda dedicar a la música, pues ser taxista. Que le hizo gracia el que se lo diga. Y ya lo digo siempre, sí, sí, ¿por qué no? No Uber, taxista. Taxista de ley. Bueno, Uber, sí, lo que sea, ¿no? Chófer, no sé. O nave espacial, lo que estén por inventar. Bien, así que tenemos varias entonces propuestas laborales para cuando decidas, aunque la pasión por los platos no se cuelga nunca, uno de repente se retira del servicio activo, de estar todos los fines de semana yendo y viniendo con la música, pero siempre te queda el vicio. Imagino, imagino, no lo he dejado nunca, pero estoy seguro que seguiré estando muy al día de la música, muy, pues yo qué sé, creando playlist, aunque sea en Spotify, y compartiéndolas con amigos o cosas así, ¿no? Con 70 años, que dirán mis nietos, pero abuelo, esté usted quieto ya con la música. Una gran pregunta que antes de eso, obviamente, te ponemos en contexto. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos, si bien somos los primeros youtubers, DJs de acá, de este país, cuando comenzamos, y hasta hace muy poco, como que estaba muy mal visto ser youtuber, eras como, no sé, mal, estaba mal, estaba mal eso. Y la gran pregunta es, a vos que empezaste ya, yo creo que la mayoría de los que vi, son todos mexicanos y por ahí, ¿cómo te vieron tus colegas cuando empezaste a ser youtuber? Pues no, yo creo que nadie lo ha visto mal, porque es que no sé si es youtuber al uso, ¿no? Porque yo comencé haciendo vídeos enseñando a mezclar, enseñando a ser mejores DJs, a no cometer los errores que yo cometí, pues hablando un poco de la actualidad, bueno, pues hablando de nuestra pasión, que es el mundo de la música electrónica, y a mí nunca, nunca he recibido un feedback malo de, pero ¿por qué haces vídeos? Aunque sí que me molesta, entre comillas un poco, que hay gente que me dice, como que considera que soy youtuber antes que DJ, cuando llevo de DJ 20 años y de haciendo vídeos en YouTube. Menos, claro, hay gente que dice, es un youtuber de no sé qué, bueno, soy DJ antes que nada, ¿no? Pero no, no he tenido mal, no he tenido ningún problema, y sí, la mayoría de seguidores son españoles, mexicanos luego, sobre todo, mucho, pero todavía sigue siendo más o menos casi la mitad de españoles, y bueno, pues no he tenido ningún, aquí no está mal visto, no sé allá, pero aquí yo no he tenido ningún problema, ¿no? No, acá nosotros con todo el tema del underground, porque acá es un país, aunque no creas, que hay mucho más underground que mainstream aquí, entonces, es todo un tema, cuando empezamos acá es como que satanizados, era muy mainstream ya, era demasiado ya. Bueno, sí, puede ser, esa es la eterna lucha entre lo mainstream y lo underground, pero yo qué sé, es que a mí me gusta lo mismo escuchar un set de, es que no sé, bueno, quiero decir, nombres que luego te dicen. Dígalo, dígalo. A mí me encanta la electrónica, pues iba a decir Geta, no sé por qué me ha venido Geta y Calcox, que no tienen mucho que ver, pero, bueno, ya se van uniendo poco a poco, porque está Geta con ese alias de Jack Back, pero no, me encanta Sven Bado, Villalobos, bueno, es chileno, yo qué sé, a mí me gusta todo, entonces, ¿por qué no hablar de todo? A la gente le gusta todo, yo creo que no es excluyente, y aunque siempre ha habido esa mini guerra ahí, y que el underground no puede saltar a, pues eso, a YouTube o cosas así, yo creo que no hay ningún problema, o no debería haberlo, no sé. Tenés que hacer un video underground versus mainstream, tenés que hacerlo, ya está, ahí tienes el próximo video. No quiero ni leer los comentarios, me lo estoy imaginando, aunque no suelo tener malos comentarios, la verdad que es uno de cada mil leo alguna cosa que digo, pero, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué está enfadado conmigo? Igual te disfrutas en los videos, ahí leyéndolos, después haces un video de los comentarios y todos nos matamos de risa, así que... Sí, en fin, sí, es lo que hay. Ahora, la pregunta sería, ¿se puede vivir de ser YouTuber? Bueno, yo estoy ganando ya un dinero que no... No preguntamos DJ, ¿viste? No preguntamos DJ, preguntamos individualmente YouTuber. Mira, yo, a mí me da igual decir las cifras, yo estoy ganando ahora de YouTube unos 300, 400 euros, dólares por partidos. Una fortuna, una fortuna, un disparate de plata, millonario casi. No está nada mal, pero evidentemente vivir solo de esto, no. No, imposible, Gonzalo. Y también ya enlazando un poco, es que hay mucha gente que dice, ah, quiero ser YouTuber para ser rico. Fíjate, yo llevo como seis años subiendo videos, dos a la semana más o menos. Y claro, al principio, yo hago el mismo trabajo ahora que hace tres años, que hace seis y que seguramente dentro de cuatro. Y bueno, ahora veo algo de dinero, pero fíjate, en los primeros cuatro años a lo mejor yo ganaba al mes 20 euros. Es decir, yo no hacía esto por dinero y en mi vida pensé que iba a tener tantos suscriptores, porque en mi vida, o sea, me dicen, vas a tener 50.000 y hubiera dicho, pero ¿qué dices? Y pues fíjate, ahora tengo 250 y pico mil, no sé. Entonces, bueno, vivir de ser YouTuber es muy complicado, oye, los que lo consigan, pero hay que dar mucho contenido. Hay que dar mucho. De calidad, ser muy constante, te tiene que gustar mucho, porque si no lo vas a dejar, seguro, cuando lleves un año o dos y digas, pero si estoy ganando 5 euros al mes, 20 o menos, directamente, lo dejas, ¿no? Es todo un tema, es un tema. Es más, creo que de los que sigo, creo que yo sé que tenés más seguidores, es muy complicado el tema de la electrónica. Yo siempre charlo con chicos acá en Uruguay, bonitamente Gonzalo también, de que la gente de la electrónica, aunque siempre está esa palabra de cultura, no hay tanta cultura en realidad, es medio como que no se informan mucho y más se entretienen, no escuchan un set nada más, y no hay tanto. Entonces, es complicado darle como cultura. No lo había pensado, así que es verdad que la gente consume más la electrónica a eso, como un entretenimiento, que como cultura, es verdad. Y bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, nosotros también por allá, pues para generar un poco, hacer crecer el sector, la industria, que eso estemos en boca de más gente y al final cuanto más vas conociendo algo, pues efectivamente más te interesas, más lo vas a compartir con otra gente y cuanta más gente haya metida en esto, más creceremos, sin duda. Muy bien, ¿qué es lo que más te cuesta en todo esto de YouTube programar para la semana? ¿Qué es lo que más te cuesta decir, oh, yo tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que más te cuesta de todo el proceso? Normalmente nada, ningún vídeo, porque me encanta hacer vídeos, tengo una lista, tanto en el ordenador como en el teléfono, como de temas o cosas de las que podría hablar, tanto actuales como un poco que a lo mejor digo un día, oh, pues podría hablar de no sé qué, ¿no? Me lo apunto ahí y digo, bueno, ya lo haré. Entonces, temas imposibles, no se acaban nunca. Al principio sí que pensaba, igual algún día ya le he contado todo, ya no hay nada más de lo que hablar, pero no, en seis años no me ha ocurrido. Y por decirte algo que, entre comillas, me cuesta un poco, te diría a los noticiarios. Noticiarios, sí. Porque es el vídeo que más trabajo me lleva, sin ninguna duda, y encima es de los vídeos menos vistos. Pero bueno, me parece que es como un ancla ahí, que tener ese vídeo, esa cita cada dos semanas con todo el mundo. Claro, hay que buscar las noticias, qué es interesante, qué no es interesante, preparar el vídeo, grabarlo, editarlo. Claro, la edición lleva mucho más tiempo porque lleva sobreimpresionados los rótulos, un vídeo, una imagen de la noticia de la que estoy hablando, la sintonía, las no sé qué. Bueno, lleva mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, lo hago con mucho cariño e incluso sabiendo que es de los vídeos menos vistos y de los vídeos que más me cuesta hacer, no lo quiero abandonar, me gusta, me gusta. No, está bueno y sí creo que una vez lo habías comentado que era el que más te costaba. Yo pensaba que el que más te costaba, estuve a punto de decirlo por fuera de noticias, era que cuando haces, estos ejemplos de que un DJ hace algo de una fiesta y vos tratás de mostrar cómo hacerlo. Bueno, no, eso al final no cuesta tanto porque al final es ver el truco, practicarlo cinco minutos, a ver cómo lo ha hecho, grabarme y poco más, ¿no? El problema es la edición, ¿no? Todo el tiempo que lleva la edición o la búsqueda de noticias, que claro, es que hay que estar muy al día, hay que ver muchas páginas de todos los estilos, de todo lo que está pasando para luego contarlo, no sé, te puede escapar algo importante, ¿no? Es decir, nosotros lo hacíamos o lo dejamos de hacer. Que llevaba mucho tiempo. Por eso, ya me entendéis, entonces. Totalmente. No sé, totalmente aparte con, digamos que hay ciertas cosas que son de interés en un lugar y no en otro. Entonces eso dificulta a veces mucho el qué es lo que se puede hacer o no, porque uno empieza a ver las estadísticas de los vídeos y empieza a decir, no, esto no funciona, nadie lo está mirando, por más que nos guste hacerlo, pero decís, no. Yo intento tocar un poco todos los temas, pero evidentemente, que esa es otra miniguerra que hay ahí también alguna vez, hay que hablar de los más mainstream o los más, porque son los más noticiosos. Es como si haces un informativo de deportes y empiezas hablando por los equipos de segunda división. No, aquí en España hay que hablar del Madrid y del Barça, pero da igual, aunque no haya pasado nada relevante, ¿no? Es el Madrid y el Barça y hay que hablar de ello. Luego ya hablaremos si un equipo más pequeño ha hecho algo relevante, ¿no? Pero es que es normal, es normal. Y yo no, lo que os digo, hay gente que me acusa. La gente del underground dice que soy mainstream y la gente del mainstream dice que sí. Y yo cuando veo esas cosas digo, eso significa que lo estoy haciendo bien, porque si me ven ahí de un lado y de otro, y efectivamente así es. Es cierto. Polaridad. No, pero, a ver, es todo un tema y bueno, para toda la gente que no sepa cosas de YouTube, claro que es obvio que hay que hablar de los más famosos porque son los tags más seguidos, así que, bueno, es la manera de que atrae un poco de gente cuando la gente pone en YouTube. Bueno, ¿qué hizo? Escrílex y Escrílex es un tag, así que es eso. Claro, bueno, yo, eso, para que le interese, que a la gente le interese, que no diga, pero si es que ha contado aquí que no sé quién, ha hecho no sé qué, no sé quién es este, no sé... Claro, entonces a lo mejor la gente dice, pues no, veo más noticiarios porque me cuenta cosas de gente que no sé ni quiénes son. Entonces es más que nada por eso, claro. Me gusta la idea que tenías antes de este intro de un noticiero ruso, no sé, de garajo lo sacaste eso, ¿dónde sacaste eso? Sí, pues lo busqué por YouTube, no, pero el noticiario, la entrada de noticieros rusos es de otro noticiario que hago cada tres o cuatro meses con noticias súper raras, que es el Random News, y ahí, pues no sé dónde lo encontré, pues por YouTube buscando alguna sintonía rara de... y alguien me dijo, alguien me dijo qué emisora era y que todavía esa sintonía seguía sonando, me dijo alguien. Genial, genial, maravilla. Y no era Rusia, era, bueno, pero era un país, Bielorrusia o algún país por ahí cercano. La historia viva de Europa. Es increíble como la gente... Una maravilla. Bueno, me cuenta que estuve buscando el tema que a veces pones, el ¿qué te pasa, chiquillo? Eso, ¿qué carajo era? Eso es de los parchís. ¿Dónde es? No, 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 eso es latino, no es español, pero no sé, y debe ser una estrella del país del que es, claro, que no sé cuál es exactamente, pero la gente de ese país siempre me dice, anda, pero sí has puesto a no sé quién. Es buenísimo, es buenísimo. Y no sé cómo se llama. Es buenísimo, es buenísimo. Yo después de Janet, me perdí. Yo después de Janet y hoy por mi ventana... Mira, se llama Pedrito Fernández, se llama. Pedrito Fernández, muy bueno. Y es mexicano, mexicano. Un aplauso a Pedrito Fernández, la verdad. Bueno, entonces vamos un poquito a lo que es Estupítate TJ, que pensamos una pregunta precaminosa para acá, porque nosotros acá en Latinoamérica te imaginás que, bueno, siempre ponemos este ejemplo. En Alemania no hay música tropical, así que por ende escuchan tecno, que es lo más tropical que tiene en Alemania, y por ende aquí se escucha lo que se llama cumbia, charanga, qué más, beña, joda. Pachanga. Y el gran punto es que siempre cuando a veces escucho temas tuyos, sets tuyos de Super Pig, que has puesto que estás tocando, tocas reggaetón, y acá es como el infierno tocar reggaetón. El infierno en persona, es más. Cada vez que viene algún artista, hace poco, mirá, te voy a contar una historia, hace poco vino, no me acuerdo qué artista fue a Coruguay, y tiene un tema medio como cercano a reggaetón, y la gente, no sé, casi lo ametralla. Lo apuñaló con la mirada, como se dice. ¿Cómo es ese tema ahí, particularmente? Aquí en España estaba invadido por el reggaetón, todo, todo, y hablo de bares y demás, luego, claro, clubes de electrónica, y nosotros como Super Pig, pero claro, estar rodeado todo o invadido de ese reggaetón mainstream, que son las canciones, lo más conocido, ¿no? Sí, obvio. Entonces esto en los bares es súper habitual. Nosotros como Super Pig pinchamos o mezclamos, más que reggaetón, mombatón, que es una variante de reggaetón como más electrónico, y bueno, pues siempre nos ha molado. Claro, siempre nos ha gustado, porque es un poco darle ese toque electrónico que nos gusta, pero con matices reggaetoneros que parece que a la gente le puede molar, aunque luego nosotros como Super Pig ponemos de todo, porque nos da igual hardstyle, que drum and bass, que techno, ponemos de todo en un set nuestro. Pero sí que aquí no está nada mal visto, al contrario, está, ya te digo, todo súper invadido. Y hace poco también me pasó que fui a ver un set de Voice Noise y tiró como un vocal latino encima de bases así como techno y tal, y también, pues tres o cuatro ya nerviosos como silbando ahí como de ¡Ay, qué pasa! Pero bueno, pues sí, la guerra, lo que hablábamos, ¿no? Como de esto es territorio techno, aquí no quiero oír ni un vocal. Y dices, bueno, que a lo mejor es un temazo de techno, pero que sale un tío diciendo ¡Ay, yo te quiero! ¡Yo te quiero! Y ya rompe, ¿sabes? Claro, bueno, a ver, antes estaba Ramírez, ¿no sé si vos conocés Ramírez? ¿Sí? ¿Terapía? ¿El gallinero? Sí, Ramírez, sí, 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 el gallinero. Y era la cumbia, tecno cumbia era, y acá nadie se quejaba. Y a ver, y lo pasan una cantidad de DJs, Ramírez, porque yo lo he escuchado actualmente en set de DJs. Era como un placer culposo. Pero si por poner cosas latinas fuera, Luciano estaría barriendo la calle. Claro, claro, efectivamente. Que ha sido, vamos, la Dalí de todo esto, porque él anda que no ha mezclado géneros latinos, pues esto. Pero claro, eran otros tiempos que a lo mejor no había tanto reggaetón invadiendo todo. Era mínima, era por eso. Ojo, igual también estaba, mirá, te digo más, te digo anterior, que ahí ya casi te diría el inicio del reggaetón, que fue cuando estaba el general, ¿te acuerdas de esa época? Sí, hombre, general. Bueno, pero eso era, y la gente lo bailaba y lo ponían una cantidad de DJs latinos. Y un montón, y Van Gelden también, y toda la gente que venía de todo lo que era Chicago, lo ponía a ese tipo de temas también. Yo me acuerdo, Proyecto 1, ese tipo de cosas. Y era súper latino. Hay muchos digis por ahí que, o sea, lo latino está de moda, eso es evidente. Y todos los digis que no son del mundo latino, les encantan los latinos. Lo que pasa es que yo creo que el no querernos o no valorar lo típico que se dice, ¿no? Que no valoramos lo que tenemos, o que a lo mejor estamos muy cansados de oírlo tanto, tanto, tanto en las radios, en las televisiones, y a lo mejor por eso tenemos un poco de rechazo. Pero todos los artistas, ahora parece que está bajando un poco la fiebre, pero en los últimos dos, tres años, todos quieren hacer algo latino. O algo será, ¿no? Pues vamos a sacar pecho en vez de decir, ¡ay, no, no, lo latino no! Bueno, cuando vengas acá, no sé, de gira, porque veo que estás, estuve mirando tu página para ver tu fecha. Tienes unas cuantas fechas que, ¿tenés una en África, puede ser? No, en África no. ¿En dónde te hablas tenés? Porque hay una que es muy rara en las fechas, que la vi como muy lejos, en realidad. ¿De dónde, carajo, este hombre va a tocar? Pues no sé dónde lo... Bueno, ahora hay pocas fechas. En Zimbabue, tienes una. Ah, ya sé por qué salgo de Zimbabue, porque es alguna semana que me... Cuando tomo una semana de vacaciones, que creo que es solo una o dos al año como mucho, y pongo lo de off, y como no te deja... Tienes que poner un país sí o sí, se puso por defecto el último, que debe ser Zimbabue. Ah, bien. Y por eso sale. Es verdad, mira, no lo había pensado. Claro, a mí me sale solo lo de off, pero no, 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 no. Claro. Bueno, realmente toco en España, en España y poco más, poco más. ¿Cómo mola Zimbabue? ¿Cómo mola Zimbabue, eh? No estaría mal, ¿no? Bueno, ¿a dónde has salido a tocar, como DJ? Vamos a entrar un poco en toda la movida bien DJ. ¿A dónde has salido a tocar? Pues fuera de España, obviamente, ¿no? Fuera de España, pues mira, Tomorrowland, si vale, porque estuve mezclando allí un ratito. En un escenario, pero súper pequeñajo. ¿Qué pasó que no estabas en el line ni nada de eso? Porque nosotros buscamos todo el line completo cuando nos enteramos que ibas a estar. No, porque es que fue una tontería. A mí me dijeron, cuando yo anuncié que iba a ir allí, que iba a grabar vid y demás, de todo lo que lloviera para contarlo, alguien me dijo, llévate la música, porque hay un escenario que dejan tocar a DJs, te tienes que apuntar y no sé qué. Bueno, el caso es que dije, pues mira, por llevar un USB no pasa nada. Y sí. Y efectivamente pasamos por ese escenario un par de días, pero ni nos preocupamos de a ver si se podía apuntar uno. Y el caso es que un día lloviendo muchísimo, llovía mares y nos tuvimos que refugiar. Y justo era ese sitio. Y estábamos ahí y digo, oye, vamos a preguntar a ver. Y preguntamos y había un hueco, perdón, había dos huecos para el día siguiente. Y con el otro chico que también era DJ nos apuntamos. Y es simplemente eso. Veinte minutos cada uno. Y nada, en un sitio súper pequeñito, es un stage, pero hay que subir unas escaleras, son como para 50 personas más o menos. Y un ratito, o sea, eso fue. Entonces, sí, cuando la gente me dice, has pinchado en tu morra, digo, bueno. Bueno, técnicamente sí, ¿no? Pero es una tontería, ¿no? Una tontería. Ah, pensamos que hayan invitado y eso. No sé, no sé. No, no. Pensamos eso. Ojalá. Ojalá. Como el DJ del pueblo. Claro. No, no. Así lo conté en el vídeo. No, no, para nada. Y fuera de España, poco más. Porque alguna vez está fuera de España para comer fiestas privadas, pero contratado. Ah, no, perdón. También estuve en Alemania. Pues ya se me había olvidado. En Hamburgo. En Hamburgo. Ese es mi otro bolo también. Mi único bolo pagado en extranjero. Nada, normalmente en España todo, sí. ¿Y qué pasa con México y eso que tenés? Latinoamérica. Tienes que saltar. Por lo menos para México. Claro. Que te ayude más. En México. Sí. En México tengo más seguidores y por eso hay más gente que me lo pide. Y sí que he tenido bastantes contactos de gente interesada. Al final no ha salido nada para adelante, pero yo creo que no tardaré en ir para allá. Y mira, ahí voy a ir a Colombia en julio con mi chica. Y también digo, oye, pues a lo mejor aprovechamos, ya que estoy por allí, a hacer algún bol o tal. Pero bueno, yo creo que al final no vamos a poder ir. Pero bueno, algún viajecito hay que hacer una mini ruta, mini gira por allá. Habrá que visitar Uruguay. Claro que sí. Con todo lo underground máximo, efectivamente. Para que no haya problemas. Sí. Así que nada, sí, habrá que hacerlo. Yo creo que el verano que viene va a ser el bueno. Bueno, contanos cómo fue que te conociste con Gonzo y cómo nace SuperPi. Aunque creo que lo has contado en entrevistas, pero queremos tenerlo también acá nosotros. Sí, pues nada. Yo le conocí por un amigo común que empezamos a ver, empezamos a hacer música entre los tres. Al final nos dimos cuenta, Gonzo y yo, que teníamos unos gustos muy particulares y muy extraños en común. Y decidimos empezar a hacer música por nuestra cuenta. Y cuando sacamos un tema por el sello de Ledback Luke, pues dijimos, oye, igual esto lo tenemos que hacer un poco más en serio. Ya nos pusimos un nombre. Creamos nuestro propio sello. Y yo, bueno, pues así comenzó, ¿no? En un, ¿cómo se llama? En una casa pequeñita que tenía él, que era una casa de estudiantes. Y nada, ahí nos juntábamos a hacer música. Y hasta hoy, pues fíjate que han pasado como cuatro o cinco años. Y bueno, pues ha crecido un poquito la historia, sí. Genial. Ahora, llevar adelante en serio tiene varios roles, que a veces los cumplimos todos y nos vamos turnando. Ahora, hay uno que es el malo, el peor de todos, que es el arte y el repertorio. ¿Te cuesta mucho decirle a un demo, no, mira, no, no, este tema no, la verdad que no? Porque hay gente que le cuesta decirle que no a un artista y hay otra gente que lo tiene como anillo al todo. Para el sello, dices. Ajá. Sí, bueno, pues yo hago la un poco valiente opción de no contestar directamente, ¿no? Sí que es verdad que al principio contestábamos a todos y yo sacaba pecho de, oye, aunque no nos molen los temas, hay que contestar porque se agradece y tal. Pero es verdad que ya ha llegado bastante material, demasiado como para andar contestando. Sobre todo porque te das cuenta que cuando contestas no sienta bien a alguno. Entonces dices, bueno, ¿para qué me voy a molestar? Encima, con todo el cariño le digo, oye, no nos cuadra porque entendemos que tal. Luego también te das cuenta, o me he dado cuenta después de estas contestaciones que a lo mejor tú le dices, es que yo creo que el bajo tenía que sonar más o el vocal haberlo puesto en el break. O yo qué sé, y a lo mejor él te dice, no, es que yo quería hacer el tema así. Ah, bueno, vale, pues entonces, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, es mejor no contestar, simplemente contestamos, que es como hacen todos los sellos al final. Y lo entiendo, que al principio yo lo criticaba y digo, pero ¿por qué no contestarán? Claro, pues aparte de todo el volumen de trabajo, porque contestar a veces no cae bien, porque la contestación a lo mejor no tiene razón, ¿no? Y porque para decirle tú lo que hubieras hecho en el tema, pues oye, entiendo que cada uno hace lo que puede o lo que quiere y yo qué sé, ¿no? Entonces, contestamos a los que sí queremos trabajar con ellos y sí, no es muy valiente, lo reconozco. No, mirá que igual nosotros... Pero es una forma. Nosotros, por ejemplo, abrimos el sello hace tres meses también y también nos han empezado a mandar mucho. Y a veces, claro, con eso escuchamos los temas y, che, ¿le faltaría esto quizás? No, el tema lo voy a dejar así. Bueno, entonces no, nada. O sea, es complicado en sí, se nos complica a veces porque no queremos quedar... Porque aparte la gente que nos manda los demos, la gran mayoría es gente que mira el programa. Entonces, si bien saben lo que les gusta a Goncho, lo que me gusta a mí, entonces nos mandan como cada uno ese tipo de material. Y no queremos quedar mal, pero es tan complicado. Claro, por eso al final es mejor no decir nada, porque luego la gente no lo entiende. Sí que es verdad que alguno lo valorará y yo alguna vez sí que cuando está apuntito el tema de... Uy, casi, pero... Pues sí que doy ese feedback, ¿no? De, oye, vigila un poco los volúmenes o los no sé qué... Bueno, lo que crea yo que hay que modificar. Y, bueno, hay gente que se lo toma bien, pero como hay gente que se lo toma mal y hay poco tiempo y tal, pues al final decides hacerlo así y ves que es lo que hay. Ahora lo entiendo, ¿no? A los grandes sellos. Claro. Ahora, ¿por qué Mendoza? ¿De dónde va a salir ese nombre para un sello? ¿Virte a Argentina? ¿Por qué Mendoza? No, no, porque lo que os decía, donde empezamos a hacer música de Goncho y yo eran unos apartamentos de estudiantes, apartamentos, bueno, que eran una habitación un poco grande y ya, ¿no? Y eran apartamentos Cardenal Mendoza, se llamaban. Y por Mendoza, pues dijimos, Mendoza, ¿no? Que queda un poco, vamos a darle un toque. Usimos las dos S, Mendoza, y viendo que no estuvieran un poco utilizados, porque a lo mejor Mendoza sí que estaba registrado, no lo sé. Me acuerdo que lo estuvimos mirando. Y Mendoza, que le da un toquecito con las dos S, y es por eso, porque era apartamentos Cardenal Mendoza, ahí empezamos, claro. Bien, 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 así que si Avicii podía duplicarla ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no eso? Claro, ¿por qué no Mendoza con duplicarla? Igual, igual. Bueno, ya que nos acabas de comentar que tenías una chica, ¿qué pasó con eso Wonderland? ¿Qué pasó al final con todo eso escándalo que armaste, pobre mujer, que no entendía nada? Es un escándalo con eso. Pobre, pobrecita, le mandé a 300, 400, bueno, no, más, más, llegaron mil y pico mensajes. Una locura. Pues nada, yo hacía la tontería, porque me gustaba mucho como Vinza, y entonces con la tontería vi que, digo, igual conseguimos llegar a ella, yo qué sé, y hacer un vídeo. Bueno, el caso es que llegué a hablar con ella. ¿En serio? Sí, sí. Creo que no lo he contado nunca. No, 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 por eso, porque contaste que pararan, por favor, porque incluso ella había puesto como un tuit que no entendía nada, la pobre mujer, así que estaba pasando. No entendía nada, y la pobre, por eso ya. Y bueno, pues la idea era, me dijo que cuando viniera a España, pues que me iba a avisar, a ver si podíamos grabar un vídeo, hacer alguna cosa. Genial. Pues ahí quedó la cosa. Este verano iba a venir, pero yo creo que ya, como los festivales os van a prohibir, pues no, no va a poder ser. Pero bueno, ahí quedó la gracia y tampoco... Hacelo una entrevista, Jorge. ¿Que le haga una entrevista? Claro. Sí, a mí me encantaría. Porque, imagínate, ahora debe estar en la casa, aburrida, no puedo ir a ningún lado. En vez de clavar un set, claro, en vez de clavar un set por Facebook que te tranca porque estás saturado de sets, y en vez de por YouTube que también te agarra por los derechos, debe estar aburridísima. Es el momento de hacerle algo, por lo menos por Zoom. En persona, en persona, molaría más, yo creo, ¿no? Que es como más... Vos decís que te recibe, te recibe, después de todo eso. Pues después de toda la tontería, a la gente le haría ilusión, porque vi que le hizo mucha ilusión a la gente cuando salí con Majo Montemayor, que coincidí con ella allí en Tomorrowland, y a la gente le hizo mucha ilusión. Anda, por fin, os conocéis, qué majos, no sé qué. Y yo creo que salir, bueno, analizo con cualquier artista, les encanta, ¿no? Cuando salí con Steve Aoki o con, yo qué sé, ¿no? Pues en persona mejor, vamos a apuntar alto que va a quedar mejor siempre. ¿Cómo llegaste a Majo Montemayor? Inicialmente, ¿no? Pues no sé, nos seguíamos mutuamente, yo seguía su canal de YouTube y el mío, y yo creo que me escribió ella primero. Me suena, ¿eh? Pero no me quiero equivocar. Y me propuso que grabáramos un vídeo juntos, una colaboración. Es que no sé si esta es la primera vez que hablamos o no, pero bueno. Y entonces, bueno, hicimos, hemos hecho como tres o cuatro vídeos de colaboraciones. Y nada, pues siempre muy buen rollo. Al final hacemos como la misma labor ella y en México y yo aquí en España. Pues hablar de la música electrónica, ¿no? Y expandir la palabra de los DJs. Ahora vamos a hablar, en el programa siempre tenemos alguna de esas preguntas incómodas, pero que hay que hacerlas. En este caso sería, ¿por qué no querés hablar más de SoundCloud? ¿Qué pasa con SoundCloud? ¿No te gusta SoundCloud ahora? Pues eso es otra tontería, otro meme casi del canal. Pues porque hubo una época que SoundCloud dijeron que lo vendían a no sé quién. Y a la semana siguiente del siguiente noticario, no, ya no lo vendían porque ya daba dinero. Pero a las dos semanas siguientes, no, no, otra vez pérdidas y va a desaparecer. Y a la siguiente han hecho, o sea, alguna semana era una cosa y la siguiente otra. Y durante siete o ocho semanas así. Entonces ya un día dije, se acabó, no vuelvo a hablar de SoundCloud, que pesado, que no puede ser. Y bueno, ya se quedó con la tontería. O sea, hablé un día de SoundCloud al poquito tiempo y me dijeron, ¡Eh! ¿Qué haces hablando? ¿Dijiste que no? Y digo, vale, vale, pues venga luego. Ya está. Y realmente cuando hay una noticia que sí que es algo noticioso, pues realmente sí que llego a dar el titular, aunque ya luego me callo. O sea, realmente la noticia la doy. Pero bueno, continúo con la gracieta de SoundCloud no hablo y ya está. Genial. Monsergeis, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que te haya divertido, volvemos a hablar con nosotros. Sí, un montón. A vosotros que me hagáis un huequecito. Que os sigo desde muy al principio, desde que empezasteis os decidís a ir. Es cierto, es cierto. Y digo, tío, va a haber estos locos aquí en Uruguay que están haciendo, que hablan de los boliches. Exactamente. Bueno, no sé, viste que el canal ha variado. Ahora estamos con tú una movida del Tecno. Porque el Tecno está de moda. A ver si está de moda ahí en realidad, pero acá está muy de moda el Tecno. Sí. Aquí siempre ha estado muy de moda y ahora un poquito más, claro. Y ahora más que, digamos, Madrid es la capital española del raquetón y del perreo. Y del perreo. Así se lo ha declarado en varios canales, digamos, o en varias citas de video. España en general, sí, sí, sí. Es la capital del perreo total. Te digo más, tenés otra temática para otro video. Este año, ¿hay visa o no hay visa? No, no hay, no hay. Mira, mira, oye, en el noticletario… Sí, claro, que ahora todos pagan visa. Ahora todos pagan visa. Se le acabaron las vacaciones a los ingleses. En mayo ya todas las discotecas han cancelado los eventos. Junio lo van a cancelar ya en breve. Y yo he oído hablar al, no sé, algún consejero de allí diciendo que hasta agosto no va a haber turismo en Ibiza. Y que en agosto va a ser un pequeño porcentaje de lo que suele ser. Y las salas pues abrirán o no, pero claro, lo que te digo, pues si Amnesia tiene un aforo de 6.000, pues abrirá para 2.000. Pero gente de la isla, porque no va a venir gente de fuera, que no van a dejar extranjeros. Exacto. Claro, este año parece que no, si es que no, no, no. Esto nos lo cuentan, lo vemos en una película hace un año y dicen, ala, ala, ¿cómo va a pasar eso? Eso es imposible, ¿no? Pero mira. Suerte que mucha gente en Ibiza que es residente guarda siempre la tarjetita de Pachá para ir a bailar gratis en invierno. Así que ahora este año no le sirve el pase de Pachá. Va a estar complicado, pero bueno. Qué desastre para toda la gente de ahí. Porque, claro, uno dice, ah, se acaso de Tomorrowland pierde una guita. Pero Ibiza hace muchísima más plata que Tomorrowland e invierte muchísima más plata. Es un pastizal, es un pastizal. No, no, todo el mundo, todo el mundo de la industria. Hay gente que se dedica, no sé, técnicos de sonido. Ya no solo DJs, técnicos de sonido, montadores de todo tipo. Claro, todo. Lo que sé, vanes, promotores. Los bares, hoteles, todo. Claro, camareros, todo, todo, todo. Todo, también. En fin. En fin. Nos esperaremos al año que viene. El año que viene ya parece que habrá vacuna, que estaremos todos sanos. Nos podremos abrazar y besar. Perfectamente. Y hay que vivir dos veranos en uno. Hay que comprimirlo ahí en 2021. Exactamente. No nos va a dar tiempo a ir a todos lados. El año que viene no duerme nadie. Claro. Esa es la idea. Sergai, muchísimas gracias por todo. Abrazos gigante. Un abrazo a todos. Nos veremos más adelante. Muchas gracias en todos estos minutos. Muy bien. Cuando lo queráis. Por todo el humor, por toda la actualidad y por mantenernos siempre a frescos, vivos, cada semana en YouTube, a través de la academia, a través del sello y siempre enterándonos de en qué estás. Gracias. Un abrazo para los dos. Gracias a vosotros. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.